... Ingresamos en el último tramo del programa con un informe especial. Existe un cementerio de barcos dentro del propio puerto de Montevideo, que por diferentes circunstancias, ya vamos a ver, han ido quedando dentro de la terminal portuaria. Hasta hace poco era un promedio de tres barcos abandonados por año, lo que ha generado una serie de problemas, entre otras cosas, por ejemplo, y es lo que denuncian los pescadores artesanales, la pérdida de combustible permanente de esas naves, que ya las vamos a ver, están allí, las llevaron a un muelle especial dentro del puerto. Otra de las contaminaciones, entre comillas, que aparecen es la visual para los cruceros que llegan prácticamente a diario durante el verano aquí a Montevideo. Vemos el informe especial. El puerto de Montevideo llegó a tener un promedio de tres barcos abandonados por año. Las naves se han ido convirtiendo en parte del paisaje interno de la terminal portuaria. Las causas del abandono pueden pasar desde problemas contractuales por deudas hasta incendios provocados por peleas de tripulaciones. Alrededor de 35, varía un poquito, entre 30 y 35 barcos aproximadamente. ¿Por qué razones básicamente quedan esos barcos? Básicamente quedan expuestos a una serie de circunstancias que fundamentalmente son de carácter legal al no poder cumplir con sus obligaciones, al tener desgastes que no los pueden solventar o desarrollar. Prácticamente nos dejan en una situación difícil al puerto de Montevideo a medida que no podemos a veces resolverlo rápidamente el tema. Al quedar el barco abandonado, se abre una instancia judicial muy engorrosa que lleva años para que el puerto esté en condiciones de disponer el destino de esa nave. Usted me decía que de esos 30 y pico de barcos, ¿tienen algunos ya liberados después de todo ese camino? Sí, entre 6 y 9 a veces preguntamos y en realidad a veces todavía no es tan pronto determinado para poder quedar libres, pero también podemos decir que pueden andar entre 6 y 9 barcos los que tenemos actualmente. ¿Y ahí qué pasa? Y allí, bueno, a partir de ahí ver que en qué medida es el interés de las empresas que puedan hacer lo que podría ser comenzar a chatarrearlo o a trabajarlo de manera de poder tener una finalidad de exportación, es decir, lo cual es el mejor camino, pero no es sencillo también en la constitución de esas empresas, realmente a veces es dificultoso, es decir, no es posible desarrollarse, necesitan muchos medios costosos para poder hacerlo. No tenemos lugares tampoco porque hemos quedado sin lugares, bueno, puede ser una buena señal el hecho de tener tanto trabajo en el puerto Montevideo, pero tampoco en sus alrededores. Hemos trabajado en Puntas del Sallago, hoy tenemos un proyecto muy importante allí, la planta regasificadora del puerto, que evidentemente la Administración Nacional del Puerto, para él la venta va a comenzar seguramente el año que viene. Hoy, en Uruguay, no existen posibilidades de manejar ese volumen de chatarra y se depende del interés que pueda surgir de empresas especializadas del exterior. Hay que cortarlo con sus respectivas, con autógenas, en fin, y trabajar mucho con el corte y además disponer de grúas para poder ir sacando todo, aunque empiezan con lo más pequeño, pero tienen que terminar con cosas pesadas, grandes. En caso de que se hagan en el propio dique de cintura, que se hacen algunos, tiene que estar muy también, muy resuelto el problema de la contaminación, hay que cuidar muy bien de que no pase nada y ahí trabajan buzos y, en fin, hay una serie de obreros que tienen que ver muy especialmente con ese tipo. Domínguez afirma que el problema más serio de la chatarra que se acumula es la contaminación visual, pero que no hay inconvenientes en la operativa de otros barcos. Los cruceros, no es bueno que los cruceros pasen y estén, digamos, los desechos allí, pero también la gente comprende que un puerto necesita de todos sus brazos para poder desarrollarse y atender las necesidades de, digamos, de la ciudadanía, diríamos, en términos muy generales. ¿Desde el punto de vista de la navegación presentan problemas tener esos...? No, 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 porque están situados en lugares que no molestan y siempre están, digamos, muy bien custodiados. Hay que ver que allí el papel que juega la Prefectura Nacional Naval es una vigilancia muy estrecha, también, por supuesto, toda la gente de marítima que tiene que ver con la Administración Nacional de Puerto también. Y, en realidad, lo más complejo había fue en una etapa donde hubo muchos incendios de barcos, bueno, que se explicaban por diversas causas, que no solamente eran el simple hecho de un accidente, sino que también había cuestiones allí de las tripulaciones, de cómo se llevaban, cómo se llevan entre ellos, es decir, dificultades a veces desde el punto de vista del relacionamiento humano y que nos costó a veces situaciones muy difíciles, que luego de un trabajo también muy exhaustivo que hicieron con la Administración Nacional de Puerto, junto con bomberos en el interior y también la Prefectura Nacional Naval y con los propios tripulantes de los barcos, se logró de que haya un seguimiento mucho más estrecho de lo que ocurre. Por el momento, no hay una salida clara para este cementerio de barcos. Los pescadores artesanales aseguran que acarrean problemas de contaminación a toda la zona de la bahía por pérdidas de combustible en forma permanente. La propia venta como chatarra requiere de condiciones especiales. De poder lograr que haya un acero que se considera de segunda, porque esto tiene que ser inyectado con acero nuevo, mejor dicho, no en desuso, que es lo que está pasando en China, esto se empieza a enviar. He estado en otros puertos donde se trabaja muy bien esto y realmente se puede ver en los lugares, en las playas, digamos los enormes cubos que se forman de chatarra que son luego levantados y puestos en los barcos para enviarlos a China, a Australia. Hoy por hoy acá no están esas condiciones. Esas condiciones todavía no las tenemos. Me da la sensación de que por las entrevistas que hemos tenido acá, por lo menos en mi despacho hemos recibido a dos, seguramente el presidente haya recibido también a dos empresas, empiezan a ver cuáles son las posibilidades de poder irse a trabajar, porque ven que hay material, pero el problema es que después se encuentran o que legalmente es tan difícil poder obtener los dos barcos que a veces también la inversión que puedan hacer pueden entrar a pensarla muy bien si se ponen a trabajar. Como ustedes verían, es un problema que todavía no tiene una solución clara. Son más de 35 barcos abandonados que están allí dentro del puerto de Montevideo. No hay empresas siderúrgicas uruguayas con el tamaño necesario como para manejar lo que es ese nivel de chatarra. Además hay muchos de esos barcos que han sido incendiados. Eso lleva a que el trabajo se vuelva más complicado. Hay otros que están trancados legalmente por deudas. O sea que el puerto solo podría contar hoy ya, o tiene disponibles como máximo nueve de esas embarcaciones. Se han presentado interesados dos empresas, claramente hasta el momento europeas, pero por el momento no cierran los números y se siguen acumulando los barcos allí en la terminal de Montevideo. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Vamos cerrando por aquí el programa. Los esperamos la próxima semana aquí en Poder Pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!